Música Hola Turquillos, como están ustedes? Espero que se encuentren súper súper felices Porque yo estoy muy emocionado Porque fuimos a tomar unas fotos de Simben y Canta con los animales Esta foto que está apareciendo por acá Y también estamos muy felices Porque mis amigos y yo fuimos a tomar unas fotos súper increíbles Para eso, para el video tienen que buscar Lo primero que es El segundo canal que se llama Santiago Trujillo Montenegro Fotos y Videos Entonces aquí está el video de las fotos de Simben y Canta Aquí abajo en la cajita de descripción Los voy a dejar para que ustedes lo vean Así que vayan, corran, corran, corran en el video Así que vayan a verlo Y el día de hoy vamos a hacer un reto Que se llama Sin Pulgares Challenge Este reto se trata de que Vamos a amarrar con esta cinta Con los pulgares Con este pulgar En este crispercero de Simben y Canta Hay varios papelitos Y vienen las acciones Lo que vamos a estar haciendo Pero sin pulgares Bueno Antes de que comience con este reto Vamos a amarrar con esta cinta Con el pulgar Así que mira Para esto vamos a amarrar así Con el dedo Así que vamos a amarrarlo Ahí está Falta la segunda Vamos a cortarlo Y hay Listo Ahí está La tenemos Con la cinta Con sin pulgares Bueno Así que Vamos a comenzar Con este reto ¡Woo! Mi papelito ¡Ay Dios! Ahí está Abrir un cereal Con leche Y servirla En un plato Ok Trujillos Ahorita aquí está el plato Y aquí está El paquete Dice Sucaritas Y aquí está Una leche entera Y al final Bueno Estamos listos Yo se entrego la mano Así va Una Dos Tres Ahí está Ahí está Ahí está Listo Aquí está Aquí está nuestro cereal Bueno Vamos a comer Ah Mmm Ok Siguiente papelito Ahí está Bueno Vamos a ver Que dice Dibujar un koala Buster Mon De Sin Ven y Canta En Treinta Segundos Para eso Vamos a Treinta Segundos Con mi tablet Una Dos Tres Go Ya está Ahí está Tiempo Veintis Veintis Segundos Veintis Aquí está Mira Yo dibujé Buster Mod De Sin Ven y Tanta Como esta Que opinan Le gustó Tenga que ponerlo En los comentarios Si le gustó Ese koala Ahí está Bueno Siguiente Ahí Ahí está Que Cortar Una Estrella Ok Ahí está Tenemos Una estrella Que yo dibujé Bueno Así que Vamos a cortar Una tijera Una Dos Tres Ahí está Listo Ahí está Aquí ya tenemos Nuestra estrella Aquí está Ahí está Bueno Ahí está Muy bien Bueno Siguiente papelín Ahí está Bueno Siguiente Es Ok Ay Se cayó Perdón Se le cayó El papel Dice Escribir tu nombre En veinte segundos Ok Ahí va Una Dos Tres Ahora Ahí está Ya tengo Nuestro nombre Aquí está Santiago Trujillo Montenegro Es que Coloqué La U Trujillo Vamos a poner La U Ok Ahí Aquí está Aquí está Mi nombre Está Santiago Quellón De negro Ese es Mi nombre Aquí está Ok Bueno Siguiente Dibujar Y recortar La letra U Ay Otra vez Igual lo que hice El recortar La estrella Ok Tres Ya Aquí está Como la letra U Bueno Vamos a cortar Otra Con la tijera Con esta Ahí está Ahí está La letra U Aquí está Bueno Siguiente Quedan tres Papelitos Bueno Siguiente Ahí está Bueno Abrir una Ponimata Y servirla En un vaso Aquí está Una Ponimata Aquí está Ok Va Una Dos Tres Ya Listo Ahí está Salud Trujillos Siguiente Papelín Bueno Vamos a ver Aquí que hice Pelar Una Mandarina Aquí está Nuestra Mandarina Aquí está Bueno Comenzamos Ya casi Llegó Ay Ya Aquí está Que tal Le quedó Ustedes pongan En los comentarios Que te pareció Este Mandarina Si le quedó Bien o mal Ok Vamos con el último Reto Atar un zapato En 18 Segundos Aquí está Con el zapato Bueno Una Dos Tres Ya Ahí está Listo Y 18 Bueno Vamos a quitar Esta cinta Y bueno Y también Vamos a terminar Con este reto Bueno Turgíos Espero que les haya gustado Mucho este video Si les gustó Si les gustó Denle Muchos Likes Y también Pongan en los comentarios Como les gustó más De este reto Sin pulgares Y también Ya la quité Con esta cinta Quizás yo las quité Entonces Bueno Así que Suscríbete A este canal Toca el botón De suscribirse Aquí está Apareciendo Una campanita Notificaciones Toca la campanita Y presionale Cada vez que yo subo Un video Por ejemplo Santiago Acabo de subir Un video De Sin pulgares Challenge Es como un mensaje Bueno Así que Los amo mucho Con todo su corazón Y también Bueno Vamos en el siguiente video Adiós Subtitulado